En relación a los derechos especiales de giro, usted había anunciado que se iban a utilizar esos 12 mil millones que dispone el Fondo Monetario Internacional para México. La pregunta es, ¿cuál es la situación actual? Si ya se recibieron, si la intención es seguir en el plan inicial de pagar deuda, ¿por qué hay posición dentro del Banco de México al respecto? Dice que son solamente para reservas, aunque después se explicó que puede haber una triangulación de comprar deuda interna. ¿Cuál es la situación al respecto? Bueno, son fondos para que quienes nos están escuchando, viendo, se entiendan. Son fondos que le corresponden al gobierno de México. Del Fondo Monetario Internacional, todos los países miembros van aportando a este fondo y ahora se decidió hacer una distribución, un reparto en el mundo de más de 600 mil millones de dólares. Y a México le corresponden, al gobierno de México le corresponden 12 mil 500 millones de dólares. nosotros tenemos que entregar esos fondos al Banco de México, en todos los países o en casi todos, esos fondos llegan directos a los gobiernos. Aquí, por mecanismos que se han establecido, los fondos los maneja o llegan al Banco de México. Sin embargo, son fondos del gobierno de México. Se está haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito. ¿Ya se sabe cuánto se ahorraría el gobierno mexicano en ese momento? Todavía no se hacen las cuentas, pero se lograrían ahorros porque esto va a significar una disminución, sobre todo en el pago del servicio de deuda, en el pago de intereses y ayuda a la hacienda pública. No se van a utilizar esos recursos para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda, para seguir manteniendo una política de deuda baja con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte. Esto ya se percibe en todo el mundo, que México tiene finanzas públicas sanas, que como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda, en el pago de la pandemia, tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones, a pesar de la pandemia, está llegando inversión extranjera, como no sucedía también en muchos años. Este semestre fue histórico en cuanto a ingresos por inversión extranjera. También se está recuperando la economía después de la pandemia, ya todo mundo acepta que vamos a crecer este año 6%, se están recuperando todas las actividades productivas. En fin, vamos bien y por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de deuda.